Muy bien, son las 9 de la mañana, 17 minutos. Esta es una información que le interesa a los padres de familia y a los acudientes de menores de edad. Resulta que un estudio da a conocer que está de moda entre los jóvenes enviarse mensajes con fotografías íntimas. Padres de familia, presten mucha atención. Su hijo adolescente o joven evita dejarle ver su celular, lo esconde, no lo suelta. Mucha atención, papás, porque puede estar practicando el sexting. En aquellas épocas donde nosotros intercambiábamos un mensaje de amor por medio de una cartita, hoy en día los menores lo están haciendo con una fotografía. Y lo que están intercambiando son una imagen desnudos o donde se fotografían entre ellos. Se calcula que en Colombia el 57% de los adolescentes le han enviado una foto demasiado personal a su pareja. Es importante poder llegar a ver las repercusiones más adelante, ¿no? Porque una fotografía tomada el día de hoy no va a desaparecer el día de mañana. Puede llegar a repercutirle incluso cuando va a buscar trabajo cuando sea mayor. El principal riesgo de esta práctica es lo que ocurre con esa información luego de que la relación se termina, pues se puede convertir en un arma de venganza. Simplemente una fotografía que es tomada por un menor se empieza a diseminar dentro del salón de clases, dentro de su ciudad. Incluso tuvimos un caso donde se posteó dentro de una página ofreciendo servicios sexuales de un menor. Cuando esto realmente era una fotografía que se había tomado la misma chavita, la misma niña, para poder llegar a dársela a este novio, ¿no? Es importante que recuerde además que usted responde legalmente si una práctica de esta entre sus hijos termina afectando a un tercero. Al ser padres o tutores y los menores de edad, puede llegar a una responsabilidad legal directamente hacia los padres porque el mal uso del teléfono celular. Según datos del National Crime Prevention Center Council en Estados Unidos, se estima que el 65% de los jóvenes envían fotos eróticas para divertirse, mientras que el 52% de las adolescentes lo han enviado como un regalo de amor para su novio. También se reporta que el 60% de los adolescentes jamás le ha comentado a sus padres de esta práctica.